Se hace mierda, para, para No, no, no Hola Hola, hola, hola Muy buenas gente, yo soy Javi y aquí estamos un día más Aquí estamos cumpliendo con los dos vídeos en la semana A pesar de que el cielo hoy está un poco nublado Tenemos por aquí al señorito Juan Estamos aquí con Juanito Hoy vamos a hacer un vídeo muy guapo que os va a molar Me he dejado incluso más dinero que con los petardos Es una ruina últimamente hacer vídeos Tengo 12 ruedas locas como estáis viendo Y esta bolsa con un montón de tornillos Aquí tengo dos piscinas hinchables Esta trompeta de España que ahora veréis para qué es Y lo que vamos a hacer es que vamos a coger unos palés Les ponemos las ruedas a los palés y las piscinas encima Y arrastraemos dos piscinas a la vez con el coche Así que si este vídeo os mola, compartidlo con los amigos Que eso me ayudaría un montón Porque el último vídeo de petardos os gustó mucho Pero como estaba desmonetizado, pues YouTube no se lo enseña a nadie Que de hecho, fijaos, el trípode que me ha tenido que comprar En verdad es una mierda, tío Pero como sabéis, en el anterior vídeo hicimos una bomba con los petados Y mi trípode explotó Mira, tenemos aquí los palés que hemos pillado Tenemos dos Y la idea es esa, ponerle ruedas a cada palé Cada piscina encima de cada palé Y atarlos al coche y ponerse a toda castaña Estamos aquí en nuestro taller Estamos aquí al completo todos, eh Bueno, tenemos ya este palé montado Aquí debajo tienen las ruedas Como pesa todo Nos estamos quedando sin manos, pero ya está casi Es que mirad la fuerza que hay que hacer para meter eso A ver, no es la fuerza Es que no hay las herramientas necesarias Bueno, yo personalmente me rindo Creo que somos ¿Si no he hecho nada? Creo que somos los únicos que estamos atornillando esto con un destornillador plano Sí, yo la verdad es que estoy bastante cansado El caso a la noche ha podido con nosotros Ya ha atardecido Así que mañana con luz lo grabamos Hoy sí, chavales, día soleado Vamos a hacer el vídeo Aquí tenemos un palé Ahí tenemos una piscina que es mucho más grande de lo que me esperaba Y aquí tenemos otro palé con ruedas Ya llenándose con la piscina ahí arriba Y la trompeta era para eso Para hacer rollo como manguera Para que el agua entrase ahí a la piscina Vamos a hacerlo por uno de esos descampados de ahí abajo La idea, ya la sabéis, es hacer drift con las piscinas Y luego también lo haremos sin las piscinas Es decir, nos subiremos encima del palé sin la piscina Y que el coche nos arrastre Que eso es aún más peligroso que con las piscinas ¿Se está marcando el palé? En verdad queda guapo, tío Quiero saber vuestras opiniones ¿Cómo crees que va a acabar esto? A ver, es que pensando que la última vez casi te atropelló Imagínate con dos, ¿eh? Uno sale mal ¿Tú crees que nos matamos, no? Sí Sí, 100% Yo creo que nos chocamos los dos a la vez Porque el palé va muy loco, ¿eh? Llevamos ya bastante agua en esta piscina Como veis, tiene que llegar a cubrir todo este círculo Pero mira mi mano, ¿eh? Ya me la va cubriendo ¡Ay! Es que lo sabía ¿Y tú? Danos tu opinión, ¿cómo va a salir esto? Es que me da mucho miedo que os raspeís los brazos ¡Cagao! Cagao, luego verás en el coche ¡Frenad! ¡Frenad! ¡Vamos muy rápido! ¡Ay! ¡Para ya! ¡Hala, hala, hala! ¿Tú qué crees que es más peligroso, con piscina o sin piscina? ¡Ey! ¡Prita puta! Eh... Yo... Es pesado, ¿eh? Ojalá te caigas Sin piscina, ¿no? Pero en la piscina, si te caes encima en la piscina, pues aún... Amortigua Claro Sin piscina Imagínate, te viene todo el agua aquí Y tu cuerpo también hace contrapeso y volcas así de cabeza ¡Adiós! Eso es exactamente lo que quiero que te pase Vale, se acabó Primera piscina llena Así es como ha quedado Más o menos... Se hunde bastante ¡Oh, Dios! Aquí hay mucha agua, no se lo pongo ¡Cómo pesa, chaval! Yo creo que te has pasado con el agua, ¿eh? Pero bastante de más ¡Hala, hola! ¿Qué horas hace? Ya, es eso Yo creo que esto no vuelca Pero cuando se te vaya el agua hacia un lado Más fácil será de volcar Vale, vamos a dejar esto así Vamos a pasar a llenar la segunda piscina Chavales, hemos tenido problemas Se ha pinchado la piscina ¡No! Estoy tapando el agujero con el dedo, chaval Y estos se están haciéndolo todos rápido O sea, hemos venido allá arriba Corriendo, corriendo, corriendo Como los agujeros están aquí detrás Estamos levantando la piscina Para que el agua se concentre Donde no hay agujeros Que, bueno, estoy viendo alguno Ahí está un agujero Y aquí están los tron Sí, está ahí en la pared Aquí está atado Que esta cuerda va a este palé Y esta cuerda sigue por aquí Hasta llegar a este palé Que iré yo ¡Oh! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Se ha roto! ¡No te creo! ¡Se ha roto la cuerda! ¡Hostia! ¡Aguanta tú! ¡Hala, hala, hala! ¡Dios! ¡Hala, que va a fondo, chaval! ¡Vamos, chavales! Tienes que ir en el recto, ¿eh? ¡Eh! ¡Que va, que va, Lugo! ¡Que va! ¡No, no, no! ¡Pembalo! ¡Pembalo! ¡Ojo! ¡Pembalo! 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 ¡Coño! ¡No me he hecho la palada! ¡Hola! Hugo, se hace mierda en todos los vídeos. ¡Se es puro loco! ¡Se hizo mierda! ¡Hola, tío! ¡Pobre Hugo, loco! Hugo, se hace mierda, ¿eh? ¿Te ha hecho daño? Os voy a explicar. El de detrás no sé por qué coge el triple de inercia. Javi iba a ton lento y yo ya le iba a adelantar. Entonces, el agua se ha venido para atrás y me ha tirado a mí para atrás. Pero lo que he hecho yo, he cogido el de aquí fuerte y me lo he tirado a la espalda. Entonces, no me he rajado tanto por eso. Tú, loco, yo me he girado y me he visto una piscina de pies rodando. Yo cuando Hugo iba tan rápido, digo, Hugo, se va a hacer mierda. Javi me decía más. Yo veía lo de Hugo a ir a tomar por culo. Yo, pero ¿cómo le voy a dar más? Yo digo, tío, esto no va. Dale más sin miedo. Y me giro y yo digo, ¡pum! Javi decía, dale, dale. Yo, ¡pala, pala, pala! Yo no tenía inercia. Chavales, ¿quién se sube conmigo en el palé? Yo voy atrás. ¡Turno de Jesús! Pero yo delante. Tú delante, va. Ahora ya sabemos lo que pasa. Ahora hay que hacer que salte atrás. O sea, cuando digo freno hay que frenar. Aunque Asasuno note nada. Pero yo no soy tonto, chaval. Este viene protegido. Es que he dicho, me pongo la sudadera y todos. No va a ser pa' tanto. ¿Alivio? Sí. Mira, lo que parece que esté muerto en vida, ¿eh? ¡Ay! Podría haber sido mucho peor. No, chavales, canal de Hugo en la descripción. Sí, sí. ¡Canal de Wichi! ¡Terrorista! ¡Apor qué siempre me pasa esto a mí! ¡No! ¡Habando, habando, habando! ¡Habando! ¡Habando, pero no arranca el coche! ¡Vale, vale! ¡Se me ha roto! ¿Qué coño? ¡Intento número uno! ¡Qué miedo! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Me ha atropellado! ¡No! ¡Me ha atropellado, hongo! ¡Adiós, coche! ¡Oh, fuck, man! ¡Adiós, coche! ¡Adiós, coche! ¡Hostia, tú! El de delante sí que hace, ¿eh? Se me ha soltado la cuerda Me he quedado yo solo Y he visto que Jesús cogía toda la fuerza Y digo, se mata ¡Mira, mira, mira, a muerte! ¡Adiós! ¡Muerte y destrucción! ¡Qué guapo, tío! Porque ahí vas a adelantar todo el coche O sea, si no se me suelta la cuerda Yo me mato Hubiera se acabado en la segunda rueda Hubiera se acabado aquí Hubiera dado la vuelta al coche Y hubiera acabado atropellado aquí, chaval Un poco me ha sido he hecho con la mano, Jesús Trenecito, chavales ¡Ay, ay, ay! Que esto ya va, loco ¡Ay, ay, ay, ay! No, no, para por Dios Ya está Atropellados Atropellados Ya está Ahí va nuestra muerte ¡No! ¡Oh, edita mi vídeo! ¡Adiós! ¡Pename, pename, pename, pename! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ya está! ¡No, no, 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 no! ¡Ara sí, ahora sí! ¡Por el viejo Jesús que nos matamos! ¡Ah! Ya, no, nos matamos ¡Para, para, para! ¡Eh, que para, para! ¡Juan, Juan, 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 que vuelca! ¡Juan! ¡Para, para, para! ¡Ahí! ¡Para! ¡Para! ¡Quién nos mata! ¡Ah! ¡Salí a la cuerda, salí a la cuerda! ¡Ah! 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 ¡Te lo juro, no se ha puesto a tope! ¡Ah! Y yo haciendo con cada peso a tope Eh, Juan estaba conduciendo de cine, te lo juro ¡Qué locura! Si me queréis contratar para una película de Fast and Furious, ya sabéis Es que si paraba, moríais Y le tenía que dar más velocidad Cuando hemos ido hacia el lado, bueno, era Chile, en verdad Pero nos ha cambiado de lado y eso nos ha matado Yo ya hacía contrapeso He de decir que pillabais un péndulo de locos Sí, sí, es brutal Voy a dejar el vlog por aquí, ha sido una auténtica locura Te lo juro que nunca nos lo hemos pasado tan bien Si os gustan estos vídeos y queréis más, apóyadlo con un buen like Suscribíos si no estáis suscritos al canal 15.000 likes para más vídeos con ruedas Venga, va Ha estado guapo, bueno, Hugo es que siempre se ha delisionado, pero ha estado guapo ¡Y 8.000 subs nuevos! ¡Mierda! ¡Mierda! Nos vemos el miércoles con un nuevo vídeo ¡Chao!